Sí, sí, en realidad en esta oportunidad se renovaba la mitad del consejo directivo, en el cual mi puesto no estaba en discusión, simplemente se renovaba el vicepresidente, cuatro miembros del consejo directivo titulares y dos suplentes, y bueno, hubo una lista única que era nuestra lista, así que bueno, tenemos continuidad en el proyecto. Bueno, y contame un poquito quiénes son los nuevos integrantes. Bueno, se ha agregado, como cuando nosotros ingresamos el año pasado a la federación, ingresamos a la mitad de la lista, ¿cierto?, de nuestro equipo de trabajo, y ahora ingresó parte de la otra mitad de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Se han incorporado un profesor de don cativo que se llama Carlos Abugabuch, se ha incorporado un antiguo dirigente del Jockey Club Córdoba, que es Oscar Mollano Simons, se ha incorporado un directivo que es de los PACA, que tiene el hotel en Villa del Dique, y que siempre nos da una gran mano a nivel de infraestructura, tiene un club con seis canchas muy bonito, que es Juan Manuel Paso, y bueno, esa es básicamente la nueva gente que se ha ingresado. También hemos hecho algunas modificaciones, también de gente que ya estaba trabajando en nuestro equipo, digamos, el tesorero, que era el contador José Luis Antonelli, pasó a ser vicepresidente, y el vicepresidente pasó a ser tesorero. Hicimos unas modificaciones que son más de forma, ¿cierto?, que estimamos que eran necesarias. Bueno, y en el puesto que estaba Agustín Caleri sigue estando, ¿no? Sí, 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 el puesto de Agustín se renueva en las elecciones que vamos a hacer en diciembre, pero no dudamos que Agustín va a querer continuar en el cargo, ¿cierto?, por supuesto como vocal titular, porque siempre, bueno, ya ha estado dándonos una mano, así que esperamos mucho también de Agustín en esta nueva posición que está ocupando, ¿no? De hecho, ya hemos tenido algunas conversaciones y tenemos algunas cositas que nos han anticipado que, bueno, tenemos muchas expectativas. Bueno, bueno, sí, sí, te lo he preguntado justamente porque al hacerse cargo de la Agencia Córdoba Deportes, es decir, entendíamos que iba a seguir en la Federación de Tenis, pero bueno, era para confirmarlo. Contame un poquito de las actividades próximas, Juan. Bueno, este año tenemos un año muy cargadito, ¿no? Este año, tal como hablamos el año pasado, cuando me hicieron la nota, apenas asumimos que tomamos el compromiso de recuperar para Córdoba el torneo nacional de menores de grado 1 y que realmente, finalmente lo hicimos, lo hicimos en septiembre. La idea era hacer un future también que organizara la federación, que también lo hicimos en el Jockey Club Córdoba. Teníamos como parte también de nuestro proyecto traer el Córdoba a Córdoba, ¿cierto? Nuestro querido Córdoba, que hacía 20 años que no se hacía, y lo teníamos como una expectativa de hacerlo en el 2015, 2016, depende de cómo se den las condiciones, y tuvimos la suerte de poder hacerlo este año. Así que estamos contentos de poco, ¿no? Porque traer un evento de esta magnitud en el cual vinieron más de 400 chicos de todo el mundo a jugar, habla de que la Asociación Argentina de Tenis está confiando en nuestra gestión, en la infraestructura que tiene Córdoba, en los dirigentes, y en las ganas que tenemos de hacer cosas, ¿no? Así que estamos muy contentos. Bueno, Juan, sabés que el micrófono de la 580 Deportiva de Radio Universidad está a disposición de la Federación Córdoba de Tenis. Cuando ustedes dispongan, sabés que hay que levantar el teléfono nada más y avisarnos que hay cosas para difundir, y estamos nosotros acá para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Además, me gustaría agregar, ¿cierto? Que más allá de los 10 features que hicimos el año pasado de varones y 3 mujeres, y en el cual este año estamos justamente de la mano un poco de la Agencia Córdoba de Deportes para realizar un challenger que el año pasado no se hizo, lo que queremos destacar es que, bueno, cuando en la media nacional la tendencia es que a los jugadores, que hayan menos jugadores afiliados o a mantenerse, nosotros mejoramos casi un 40% de la cantidad de chicos federados. Y eso, la verdad, que es parte de lo que buscábamos, ¿cierto? Que los chicos se inserten a los circuitos oficiales, porque hay cualquier cantidad de chicos que estamos compitiendo en torneos amateurs, por decirlo de alguna forma, en toda la provincia de Córdoba, y estamos lentamente incorporando toda esa gran cantidad de jugadores que están dando vuelta y que juegan muy bien al tenis y que se han ido incorporando, y hoy, este año, se tienen que consolidar en los torneos oficiales. Esa es otra promesa cumplida, porque me recuerdo que vos me dijiste que iban a incrementar, no sé si me diste el número, pero que iban a incrementar los chicos, eso me lo dijiste el año pasado, apenas asumiste, tarea cumplida, Juan. Sí, sí, realmente teníamos un objetivo bien claro, teníamos la idea de cómo hacerlo, pero siempre depende, a veces, de terceros, ¿no? Depende del apoyo de los profesores de tenis del interior, de los clubes, de los dirigentes de los clubes también, ¿cierto? Que cumplen un rol importantísimo, así que no fue solamente el mérito nuestro, fue que, el mérito nuestro fue que volvieran a confiar en la federación, que se había cortado un poco el vínculo, así que logramos recuperar ese vínculo, y eso fue lo que nos llevó a tener éxito en la propuesta que habíamos hecho. Ahora viene la parte más difícil, que es mantener todo lo que hicimos el año pasado, porque siempre queremos un poco más, ¿no? Siempre queremos mejorar, así que estamos a ver cómo pinta este año, que aparentemente va a pintar mejor que el año pasado. Juan, muchísimas gracias por la nota, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.